Tiene fuerte bailando y se baila así No... Bueno... está medio... medio, medio ¡Vamos a prote... ¡Life está porque estarmos con plata! V choices Everybody do the better work Everybody dib sell the better work Go... ¡Suscríbete al canal! 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 Y la cosa suena rock Y la cosa suena rock Scooby-Doo-Pap-Pap Yeah, boom, 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 boom Yeah, boom, 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 boom Y la cosa suena rock Y la cosa suena rock Scooby-Doo-Pap-Pap 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!